...de jugularía, con lo mejor de su repertorio. Para bailar me quito la faja, para bailar la faja quita. ¡Qué bonito! Esas jotas castellanas, esas jotas castellanas a mí me llenan, no sé, de ternura. Son, ¿cómo le podría explicar? Están llenas, resuman, sabor popular, por los cuatro puntos cardinales del pentagrama, esas canciones infantiles llenas de algarabía. Me da ese pellizco aquí que me da a mí, y los ojos se me llenan de lágrimas y lágrimas. Ay, bueno, que les voy a contar el famoso pellizco de Carlos de siempre. Yo no, yo en cambio, pues sí, pienso emocionarme con Julio, qué remedio me queda, pero en cambio, no, no, con el nuevo Mester no, porque como ellos son tan alegres. Mira, Viviana, cada uno tiene la sensibilidad donde la tiene, y llora y ríe con lo que quiere. Por supuesto que sí, regidora, por favor, una palangana para Carlos y a mí tráeme el almiré, que viene el nuevo Mester. Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española, de mi colegio primero, empezando por la cola. Mi papá quiere que sea pronto un gran historiador, y yo sé de historia España más que aquel que la inventó. Sé quién fue Viriato, sé que fue un señor, que nació primero y después murió, y que en la batalla de Calatañazor, Alejandro Magno allí perdió el tambor. Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española, de mi colegio el primero, empezando por la cola. Es el mundo que habitamos, un planeta singular, y la luna es más pequeña que una bola de cristal. Sé que el Manzanares pasa por Madrid, y por Barcelona, el Guadalquivir, sé también deciros en dónde está León. Está en el retiro, dentro de un jaulón. Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española, de mi colegio el primero, empezando por la cola. ¡Gracias! 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 Y vuélvete a agachar, que las agachadillas no saben bailar. H-I-J-K-L-E-P-T-A, que si tú no me quieres, otro amante me querrá. ¡Chocolate, bolinillo, corre, corre, que te pillo, a estirar, a estirar, que el demonio va a pasar! Soy la reina de los mares, ustedes lo van a ver, tiro mi pañuelo al suelo, y lo vuelvo a recoger. Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Pañuelito, guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel, como un pliego de papel, como un pliego de papel, soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver. La música tradicional de los pueblos castellanos nos da pie a introducirnos un poco.